Música 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 Que tal amigos de locuras entre nosotros estamos con la banda show de todo lo que ha estado en México ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Alguna colaboración que puedan decir? ¿Algo pensado que quieran decir? Tenemos algo, pues mira, tocamos mucho de su música, ojalá que quisiera que colaboreamos en algo, pero nosotros nos encanta eso. Por lo menos nos vemos el día 28 de septiembre, en el Moro Sina, en el Banda Show. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos ver? En nuestras redes sociales estamos en el Banda Show, en Facebook, en Instagram, en el Moro Sina, en el Banda Show, y aquí en el Banda Show, y en el Banda Show, y en el próximo 28 de septiembre, nos podemos ver con Pacho Barraza. Gracias.